El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. Bueno y lo que vas a hacer ahora es firmar esta edición que ya está completa. Exacto, sí, la acabo de terminar y es una edición de 25 ejemplares y qué bueno que vienes porque precisamente me iba a poner a numerar y trabajar. Tú sabes que todas estas ediciones que hacemos aquí en el taller vienen firmadas por el artista y numeradas. Y en este caso el artista eres tú. En este caso el artista soy yo y es una edición de 25 ejemplares, así es de que soy zurdo, perdón. Entonces, por lo general siempre la firma viene del lado derecho y la numeración del lado izquierdo. Entonces irá 1 de 25, 2 de 25. Es 1 sobre 25 porque la gente ya sabe que la edición es de 25 ejemplares y es la número 1 y así llegaré hasta el número 25 de 25. Además está el Bonatire. El Bonatire fue previo. Y las pruebas de autor. Y después pruebas de Artur que por lo general son el 10% y habrá pruebas de impresor también, puesto que obviamente es como una película que colaboramos mucha gente o como tu programa de televisión que obviamente intervienen muchas personas. Bueno, igual para hacer una obra gráfica intervenimos muchas personas. Y está la marca de tu taller, de Mastercard. Sí, o sea que como es una obra tanto mía como también de otros artistas, yo también tengo el derecho a firmarla. Quizás un poco más discreto con una cuestión de realce para también garantizar la calidad de la obra. Bueno, y ahora platícame este efecto. ¿Qué es el equivalente a una veladura en la pintura? ¿Cómo lograste esto? Es un color blanco con mucho transparente para lograr este efecto y dividir, digamos, lo que puede ser este follaje real físico de este manglar junto con la proyección que tiene o el reflejo que tiene sobre uno de los canales que hay en el Caribe mexicano. Estamos hablando de una serigrafía, desde luego. Es una serigrafía. ¿Cuántas veces pasó esta obra por el entintado? Que aproximadamente tiene como unos 20 colores, 20 entradas a máquina, ¿sí? Entonces, después te explico cómo vienen las mallas de la serigrafía o cada una de las técnicas de cómo se hace. Bueno, pues, ¿continúa firmando tu obra? Ok, sí, perfecto. Después nos vemos. Enrique Cataño y Kramer es uno de los más prestigiados editores de gráfica del país. Y para nuestra fortuna, su taller se encuentra en la ciudad de Cuernavaca. Él ha colaborado con cientos de artistas produciendo originales múltiples, cientos de ellos. Acompáñenos en esta emisión de El En Arte a ver de qué se trata este oficio de la estampación artística. Yo soy María Elena González. Oye, Enrique, como sé que eres muy polifacético, diriges la Facultad de Artes de la UAE, haces grabado propio, pintas, editas, gráfica, estampar artística para otros artistas. Pues vámonos por partes, venme explicando qué es lo que estás haciendo y por qué los paisajes. Bueno, eso de los paisajes que hago, como nací en la Ciudad de México antes, Distrito Federal, pues, finalmente era un valle rodeado de montañas. Y cuando salía, nos llevaba mi papá de día de campo, o íbamos a otras ciudades como Toluca, Querétaro, Puebla, pues, siempre había montañas, montañas. Mi primer viaje al exterior fue hacia los Estados Unidos, al sur de Texas, y me impactó que no había montañas. Era un valle plano, plano, entonces, pero lleno de pequeñas bardas, granjitas y eso. Y eso me impactó mucho para decir, me gustan más los horizontes que las montañas. Porque dentro de la categoría histórico-artística de los paisajes, tus obras se distinguen precisamente por esa línea, esa línea de horizonte que es característica en nuestra mirada para distinguir la noción de panorama, digamos. Más que panorama, porque finalmente lo que pinto también son sensaciones. Por ejemplo, si hago unas líneas de horizontes como las que empecé a hacer muy recién que salí de San Carlos, era un pintor yo abstracto. Después empecé a meter elementos figurativos, muy poquitos, para dar una sensación de soledad, de abandono, de nostalgia, en fin. Y es por eso que pongo siempre elementos muy pequeños. Diga, en este caso fue una exageración en este mangle. Pero sí trato de lograr una sensación. Por ejemplo, en este caso, como el agua está tranquila, te da una sensación de tranquilidad en este paisaje. Y es por eso que empecé haciendo los horizontes, que tanto los hago en mi pintura original como en el mundo de la gráfica. Y un motivo articulador entre tu pintura y la obra gráfica de tus paisajes es que los colores son planos. Esto es propio de la serigrafía. Y entonces estaríamos entendiendo que tu trabajo como impresor, como editor de gráfica y especialista, número uno en el país en serigrafía, es sacarle el máximo provecho al color plano, porque no hay gradaciones. Es decir, sí las hay, pero las estás logrando a partir de la suma de diferentes colores planos. En el caso de la serigrafía, así es. A base de una sobreposición de colores, logras una serie de texturas, que más adelante te voy a hacer una comparación de distintas técnicas de estampación que existen. Solamente hice once, es un número para mí de la suerte, ¿no? Por eso la serie que vamos a ver más adelante se llama Once maneras de ver una gata rosa. ¿Qué fue un proyecto didáctico? Un proyecto didáctico y un proyecto divertido. Y un proyecto que finalmente lo utilizo mucho en mis clases de la universidad para enseñarles a los jóvenes cómo con un mismo tema pueden lograr muchas calidades, muchos efectos. Exacto. Las especificidades propias de la obra gráfica. Así es. Bueno, acompáñenos, queridos amigos, a seguir platicando con el maestro Enrique Catanio. Rafael Canogar, Profino Tamayo. Rafael Coronel, Rafael Cauduro, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Gironella, Manuel Felguérez, Francisco Toledo, Pedro Coronel, Carlos Mérida, Roberto Cortázar, Blady, Magali Lara y Pedro Frideberg Son algunos de los más de 200 artistas con los que ha trabajado el maestro Enrique Catanio y Kramer a lo largo de su historia como editor de gráfica. Bueno, querido Enrique, entonces la magia de la serigrafía empieza con una reproducción fotomecánica. Es una fotografía. Sí, digamos, nosotros como puedes ver ahí tenemos el original, sacamos una fotografía, una impresión digital y le hicimos un cambio del fondo azul que tenía el original con un fondo gris. Todo eso con la autorización y anuencia del artista, en este caso del maestro Rafael Coronel. Vas marcando los pliegues de la ropa. Voy marcando una serie de cosas que se perdieron al momento de la fotografía y entonces aquí tenemos un resultado. Esto me sirve de base porque además, como tenemos el original, esto está con una reducción de un porcentaje más pequeño. Entonces, a partir de esto yo ya empiezo a trabajar que más adelante vamos a ver cómo voy haciendo los positivos. Y entonces los artistas como Rafael Coronel vienen a tu taller o no vienen o cómo trabajas el aspecto creativo, todo el proceso creativo. Bueno, unos vienen, otros no vienen, yo voy a sus estudios, pero en fin, ellos me dan, digamos, un original o una idea y de ahí yo parto, ¿sí? Con un equipo de trabajo. Es como la música. Hay compositores como Mozart o Beethoven o el que tú me pongas o Agustín Lara, si tú quieres, y ellos ya no viven. Entonces, ellos ya no pueden interpretar su música, pero hay intérpretes que lo hacen. Tú eres un intérprete de la obra plástica de ellos, en el estilo de ellos. Para mí este original es una partitura musical o para mí son los planos para construir una casa. Barragán jamás hizo un colado ni puso ladrillos. Sin embargo, están todos sus proyectos y alguien construyó. Pues un artista nos da un original o un proyecto y nosotros lo desarrollamos. O sea, somos intérpretes de la obra de Coronel. O sea, somos la clase obrera del arte. Pero con una gran cantidad, una gran dosis de artisticidad, de creatividad, de oficio de tu parte también, porque eres pintor. ¿Y qué sucede con las técnicas? ¿Por qué no me platicas aquí cómo trabajas, las técnicas, con base además en este proyecto didáctico que elaboraste hace unos cinco años? Hace cinco años, sí. La gatita rosa. Es un proyecto didáctico, pero muy divertido. Sí, bueno, esto yo busqué un elemento que fuera pues interesante y como tú lo mencionas y sabes mucho de historia del arte, esto ya corresponde al periodo Edo, allá en Japón. Sí. Entonces, aquí tenemos cuatro gilografías que aunque lo inventaron los chinos, bueno, lo utilizaron los japoneses y después también en Europa se utilizó la gilografía. Hubo una gran influencia del arte japonés en Europa durante el post-impresionismo que se llamó japonismo, que también influyó en las artes manuales, en la arquitectura, en todas esas cosas. Ha habido exposiciones dedicadas a los orientalismos y también llamados japonismos, sí. Van Gogh. Van Gogh también, por supuesto, con los lirios, por ejemplo. Sí, exactamente. Y aquí, expresionismo alemán. Y esto es utilizando unas plaquitas muy sencillas de triplay, obviamente, donde puedes ver la veta de la madera y, obviamente, digamos, es una obra mía, más bien. O sea, no está, digamos, influenciada por nadie, sino simplemente es por utilizar un material muy económico, ¿no? Y después podemos pasar al grabado en… Bueno, esto fue gilografía grabado en madera, grabando sobre la madera. Sí, y luego tenemos aquí el grabado en metal, o sea, lo que podríamos decir es un hueco grabado. El hueco grabado es una placa de metal en el cual hacemos incisiones, ya sea por medio de un ácido, atacando el metal, haciendo incisiones, o directamente con una punta de metal, para que al momento de entintarse quede la tinta en las hendiduras y quitamos sobre la superficie. Y aquí tenemos tres técnicas diferentes, agua fuerte con agua tinta, punta seca y a la manera negra. Esa tinta, esa técnica la utilizó mucho Rembrandt, Durero y más adelante Goya. ¿Francisco de Goya? Y lo sientes. Y lo sientes, muy bien. Sí. Punta seca. Y eso es una mezzotinta que la utilizaban mucho como para reproducir fotografías, puesto que no tiene líneas y no es un tono continuo. Así que es muy difícil trabajar, casi no se emplea. Pero en fin, de esta técnica de lo que es el hueco grabado, podríamos tener también 11 distintas variantes. Nos falta la soldadura fría, nos falta el barniz suave. A la azúcar. A la azúcar, la talla dulce, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas técnicas. O sea, es muy variado este mundo de la estampación. Y ya por último, tenemos lo que es la serigrafía, en la cual podemos obtener texturas o colores planos, como en este caso, o una textura de puntitos, o una serigrafía a base de transparencias. Entonces, nosotros podemos ver aquí que tenemos gráficas al estilo de Andy Warhol, del pop art. Del pop art. O esta que la debes de reconocer. Estos son los puntos Bendei que utilizaban para la impresión hace años y de los cuales se aprovechó como elemento expresivo Roy Lichtenstein, también artista pop. Entonces, esto es al estilo de pop. Del pop también, sí. Del pop art. Esto es simplemente para ver texturas, ¿no? Y aquí es para ver transparencia. Nosotros tiramos aquí tres colores. Un negro, un gris y un rosa. Y aquí vemos la combinación que es el gris con el rosa para lograr este efecto de una transparencia también, que lo podemos lograr. Y bueno, recordamos que estamos viendo la silueta de una gatita rosa, porque esta carpeta de grabado se llama 11 maneras de ver una gatita rosa. Y es un trabajo didáctico elaborado por el maestro Enrique Catania para que podamos aprender y divertirnos con la historia de la gráfica. Claro. O sea, yo en la vida he trabajado. Yo desde que nací me he divertido y esto se me hace una gran diversión. O sea, yo lo voy aprendiendo y los alumnos espero que también. O al menos que aprendan lo que es el erotismo, ¿verdad? No, eso no se aprende con la gráfica. Bueno, y hablando de técnicas, volvemos a tu propio trabajo. Tenemos aquí un agua tinta. Es un agua tinta con agua fuerte. Aquí tenemos la placa, es una placa de cobre. Esta ya está trabajada. Es decir, queridos amigos, si vemos la imagen con atención, nos daremos cuenta que el grabado reproduce la imagen de manera inversa. ¿Sí? Es correcto, sí. A ver, explícanos un poco cómo es. Sí. O sea, esto, por ejemplo, fue un... ¿Es una placa de cobre? Es una placa de cobre. Tuvo un barniz. Ese barniz fuimos quitándole con una punta de metal el barniz para dejar el metal desnudo. Esto lo metemos en baños de algún ácido, como ácido nítrico o de alguna sal muy potente, como puede ser el cloruro de hierro, para morder, que así se llama el ácido, así al desbaratarlo. Y en esos huequitos es donde nosotros depositamos tinta, por eso se llama esto hueco grabado también, o grabado calcográfico, porque en este caso es cuando se utiliza cobre nada más. Pero podemos utilizar algunas otras, este, ¿cómo se llama?, materiales, como en este caso, que utilizamos un material muy sencillo, que es un acrílico de dos milímetros, y obviamente también tenemos un resultado. Aquí obviamente tiene que ser a base de grabarlo directamente con una punta de metal, ¿no?, como puede ser esta. Y se imprime como si fuera un sello así, y lo imprimes en este torculo que tenemos aquí. Y lo imprimimos en este torculo. Compresión, entra entre los fieltros, ¿mojas el papel o no mojas el papel? Humedezco el papel, para poder levantar toda la tinta que obviamente deposité yo en la placa, ¿no?, en estos huequitos. Y es como obtenemos, digamos, este resultado de un grabado en el cual, como verás, está firmado, es una prueba de artista, y tiene el sello de CAT, que es... Enrique Cataño. Enrique Cataño. Y con Enrique Cataño continuamos platicando en el siguiente bloque sobre su obra como artista, sobre su trabajo como pintor. Formado como pintor en la tradicional Academia de San Carlos, Enrique Cataño es muy valiente porque nunca ha dejado los pinceles, la espátula y los colores. Platícanos sobre tu carrera, sobre tu desempeño, sobre tu oficio, sobre tu amor al arte en función de la pintura. Bueno, pues es una faceta más de mi vida, de eso estudié pintura en la Academia de San Carlos. De hecho, me titulé y tengo un título como pintor. Esos pítulos ya no existen, ¿sí? Ahora son licenciados en artes o en artes visuales. Entonces, estoy muy contento con mi título. Bueno, nunca he dejado realmente de pintar. Le robo tiempo al tiempo. En los últimos años he estado en la dirección de la Facultad de Artes, muy absorbente. Va bien. Me he dedicado al mundo de la gráfica para hacer ediciones de otros artistas. Y a ratos, pues, tengo la pintura. He hecho muchos horizontes de campo, pero ahora me estoy aventurando a este mundo de los manglares, o sea, de esos horizontes con manglares. Este en particular, pues, iba a tener una serie de ramas, pero decidí que se salió un poco de lo que soy yo, porque, como bien me han calificado como un pintor minimalista, y esto ya era como una exageración. ¿Y qué estás haciendo borrándola? Ahorita lo que estoy haciendo es tapando las ramas, que no me gustaron. O sea, finalmente uno tiene un proyecto, pero al momento de estar desarrollando la obra, pues uno va eliminando cosas o va poniendo cosas, o sea, va teniendo un proceso la obra. Yo pienso que todo es así en la vida, o sea, una música o una obra arquitectónica, pues en el proceso va teniendo una serie de modificaciones. Es muy importante esto que nos estás diciendo, querido Enrique, porque la gente piensa que la pintura, pues es una cosa que concibe el artista, y que a lo mejor hay bocetos, esquices se llaman, cuando son los bocetos preparados con óleo. Hay diferentes tipos de bocetos, pero en realidad la gente no entiende que la pintura tiene correcciones y que es un proceso que se va repensando. Hay la posibilidad de ir cambiando. Ha habido incluso exposiciones de pinturas, de procesos, de objetos procesuales, de pinturas en proceso. De hecho, así es, o sea, más que corregir, bueno, vas cambiando porque de un pequeño formato de 10 por 10 o de 15 por 15, que haces un sketch, lo cambias un formato de un metro por un metro, y esa dimensión te hace hacer cambios ya en la realización, ya lo ves así. El folleto, pues son apuntes rápidos de lápices de color, ya cuando utilizas otro material como el óleo, ya también es otro lenguaje, ya te va dando otras posibilidades y otras limitaciones al mismo tiempo. Oye, ¿y por qué óleo en tu caso y no acrílico? Cuando muchos artistas están usando el acrílico, ¿por qué seca más rápido? Tengo 72 años, entonces me acostumbré al óleo. O sea, es más noble. O sea, sí tarda más en secar. El otro es de un secado muy rápido. No te da chance de fundir los colores, etcétera, etcétera. Y como utilizo ya para ciertas áreas, arenas, junto con el óleo. Cargas. Cargas también. Utilizo mucho piedra Pomex, por ejemplo, que me da una textura más fina. Muchos utilizan polvo de mármol. Sí. Pero el polvo de mármol son pequeñas piedritas con naristas muy picudas, entonces, y la piedra Pomex más bien son pequeñas bolitas que te dan una textura más rica. Más ligera. Y como tiene ese color beige, ¿no? Eso también te lo matiza todo. Entonces, está bien. Y de esa forma, pues, lo voy construyendo. Entonces, yo voy a trabajar este cuadro y en un momento determinado lo tengo que dejar porque ya no le puedo trabajar más. Entonces, lo dejo y empiezo a trabajar otro y lo puedo trabajar hasta dentro de un par de días o tres días porque se tiene que secar el óleo. O a menos de que yo quiera fundir colores, lo sigo trabajando el día siguiente, ¿no? Para fundir los colores porque el óleo todavía está fresco. En ese sentido, estoy viendo que tienes aquí la pintura oscura con la que estás dibujando o con la que estabas dibujando las ramas y parte del horizonte. Y tienes aquí la pintura más clara con la que das las luces. Y tradicionalmente se piensa que las luces van aplicadas. Al final, en este caso, estás usando al mismo tiempo. Bueno, de hecho, no hay una receta. Lo que sí te puedo decir es que cada artista tenemos una paleta. Mi paleta siempre es muy reducida. Mis colores básicos son blanco, negro, azul, ultra, amarillo, ocre y ocasionalmente utilizo otros colores. Entonces, me gustan mucho esos tonos. Hay artistas que le ponen así a la paleta todos los colores, 15 colores. Bueno, no soy así. Es una reducción. Pero cada artista va teniendo sus colores predilectos. Yo jamás utilizo un verde de tubo. Lo hago a través de amarillos con azules o amarillos con otro tipo de azul o azul con ocre para lograr unos verdes más secos. Los colores así, tan vivos, no me gustan. Son más bien matizados y tierras y grises. ¿Por qué? ¿Sientes tú que la paleta es siempre la representación o la expresión del carácter, de la personalidad del artista? Yo te voy a decir que la pintura la vamos a sintetizar, que es forma y color. La forma son mis horizontes y el color es mi paleta. Y así pasa con todos los artistas, que lo que ves en la pintura para sintetizar es forma y color. Es como hablar de la arquitectura. ¿Qué manejamos en la arquitectura? Espacios, nada más. ¿Qué manejamos en la música? Sonidos y silencios. Aquí manejamos forma y color. Entonces, esta es mi paleta. Y obviamente yo manejo esos colores pardos y esos colores grises. No porque sea yo depresivo o esté triste, sino porque me gustan. Son más bien colores melancólicos, de añoranza, que me gusta. Y hay artistas, por ejemplo, como todos tenemos artistas que nos gustan mucho. Y yo desde que estaba en la Academia de San Carlos, hubo un artista norteamericano que me encanta, que se llama Andrew Wyatt. Es un pintor norteamericano. Sí, con el que tienes puntos de contacto, es turístico, sí. Entonces, él tiene esos espíritus de esa soledad. Él tiene esa paleta muy sobria, ¿no? Muy analítica en cuanto a esos colores grises y ocres. Tiene esta pintura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en donde está una niña, una jovencita, arrastrándose por el piso que va hacia una casa que está en el segundo plano de la pintura. Es correcto, sí, que se llama El Mundo de Cristina. El Mundo de Cristina, Cristina's World. Y en realidad era la hija, me parece, de uno de sus amigos, creo que era su dentista, y sí estaba aproximándose a la casa, porque estaba enferma, impedida para caminar. Es una de las pinturas más famosas. ¿Y te inspiras entonces en Wyatt? Dígame, me gusta. ¿Tienes jugada melancolía en tus obras? Sí, me gusta. Igual como hay que pintar a veces lo que uno no tiene, ¿no? Entonces me divierto mucho, me parece la vida que es un regalo de Dios, y hay que disfrutarlo. Como dice mi hermana, a lo que nos queda, pues hay que sacarle jugo a esta vida. Y entonces me gustan estos colores pardos. Entonces yo aquí ya encuentro un cuadro, o sea, con estas tonalidades que van saliendo aquí, ya me gustan, que es el proyecto de un cuadro que estaba yo apenas bocetando, que te lo voy a enseñar ahorita, que está en la parte de atrás. Sí. Que finalmente podrás ver que tiene ciertas añoranzas con ese famoso mundo de Cristina. Sí, 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 reparece. El de Cristina tiene la jovencita acá y la casa acá, ahora tú tienes la casa acá y podrías poner un personaje acá. Pero no eres pintor de personajes. Si nosotros quitamos, no soy pintor de personajes, más que en mi gráfica y de ciertos personajes. Ya sabemos, sí. Entonces, si yo quisto este elemento o lo dejo, este podría ser también un cuadro abstracto. Totalmente abstracto. Ahora, está apenas bocetándose. De no ser por la referencia del horizonte, porque si quitamos esto, en realidad, la línea de horizonte es tan fuerte en nuestra memoria visual que siempre nos refiere a la noción de paisaje. Y te voy a explicar otra cosa que también trato de hacer. Ese es el mundo terrenal donde estamos parados. Y este es un mundo etéreo. Sí. Nosotros, como pertenecientes al mundo animal, vivimos aquí. No vivimos aquí, aquí viven las aves. Pero aquí es donde podemos soñar y donde podemos crear ciertas cosas. Aquí es un mundo de la realidad. Qué bonito lo que estás diciendo. Donde trabajamos. Si yo esta línea de horizonte todavía la subo más, dejo muy poco aire. Apenas puedes respirar. Claro. Si, por el contrario, con el que vimos anteriormente, la línea es mucho, te deja mucho espacio donde imaginar y donde crear cosas, porque tienes un lugar que puedes volar. Entonces, también por eso juego con la línea de horizonte, para lograr esas sensaciones de libertad o de opresión. El chiste es dar una sensación. Si lo toman o no lo toman, pues ya es independiente. Yo sí lo siento. Si los demás no lo sienten, pues es su culpa, no la mía. Entonces, sí trato de lograr ese tipo de sensaciones a lo largo de mi pintura. Eso es parte del proceso creativo. Así terminan los procesos creativos de los artistas. El arte se consume y una manera de consumir el arte, pues es adquiriendo la obra del artista y la otra es pagando la entrada a un museo para consumirla de manera espiritual y de manera estética, gozar las artes plásticas. Esto es El En Arte, yo soy María Elena González y es un programa pensado para que usted se divierta y aprenda de artes plásticas.